Aunque busque ya no hay Y un motivo para estar a tu lado y en soledad Te regalo los porqués de un amor que solo fue Como una oración dicha sin fe Yo te di lo mejor de mí Y a cambio solo recibí Nada de ti La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas, digas lo que digas Ahora sé que no Amor a medias desamor La mitad de una promesa no es algo real Porque te engañas Mis palabras no me atraparán Ya no Amor a medias no es amor Amor a medias no es amor ¿Cuántas veces me enrede? En las historias con las que me vendías lo que nunca fue Nunca fue Y si no sentí amor Ahora sé que no fui yo Era el frío en tu corazón Te busqué Y nunca te encontré Y aunque te tuve junto a mí No te sentí La mitad de una mentira La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas, digas lo que digas Ahora sé que no Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real Porque te engañas Mis palabras no me atraparán Yeah, yeah No me atraparán ya no Muchas gracias 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 Julieta Me acompañas Muy bien ¿Qué te gusta a un lado? Escuchemos entonces los comentarios De Paulette Thomas Comenciando Julieta Tienes una voz súper potente Y es brillante Y no tienes que andarte Dando demasiados caminitos para llegar a tocar la nota que debe ser. Hoy hubo problemas en ese aspecto, pero me encanta la voz tan potente que tienes y es transparente, es una voz que no se parece a la voz de nadie, es muy tuya. Eso es muy particular y es muy especial en un cantante. ¿Cómo dice Pachi? ¿Sabes, Julieta? Esa canción se te quedó chiquita para tu voz. Sinceramente, esa canción no te ayudó y tú la hiciste que sonara bien por ti, pero la canción en mí, a mí no me dice nada la canción, a mí me dijo algo Julieta. Muy bien. Un buen comentario, vemos qué dice Candela. Julieta, definitivamente tú eres la chica que tiene la voz con personalidad en este proyecto. ¿Sabes por qué? Ya tú te has fogueado, ¿me entiendes? Tienes esa práctica y me encanta ver ese dominio que tú tienes. Esta canción, ¿qué trastaba? O sea, no te ayudó ni un poquito, ni un poquito, pero tú demostraste que tú eres una cantante. Muchas gracias. 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 Gracias.